Bueno, y está en la mente de muchos latinoamericanos, nuestro sistema político en Estados Unidos hace que sea muy difícil que un tercer partido se presente a las elecciones generales. En México, el PRI mantuvo el poder ininterrumpido en el país durante 71 años, ganando todas las elecciones. En Estados Unidos, desde 1840, hace más de 180 años, dos partidos políticos han ganado todas las elecciones. ¿Somos el doble de buenos que México o el doble de malos? Es una buena pregunta. En realidad, no creo que haya una respuesta sencilla, porque es posible que haya un número relativamente limitado de partidos y que siga habiendo las cosas buenas que nos gustan de la democracia, es decir, variedad de voces, variedad de alternativas, un debate genuino y libre, y todo eso. Pero puede quedar relegado a los debates internos de un partido. Pero eso es en realidad una especie de visión ideal de lo que podrían ser los partidos, sobre todo si nos fijamos en la estructura interna de los partidos demócrata o republicano. Creo que se trata de un ámbito en el que los pequeños detalles importan mucho.